Estaba bien chido los rostros de la pasión, el intro había quedado chido Ajá, después de atravesar le damos una putiza Una putiza Lo llevamos a Nacostro y lo encueramos ahí Los rostros de la pasión Deja de una vez antes de que yo me compro ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! los rostros de la pasión los rostros de la pasión